Un minuto de silencio en memoria de un hombre ilustre y un ciudadano del mundo. Los actos en homenaje al maestro Fernando Botero arrancaron en Bogotá, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Hasta allí fue llevado el cuerpo del artista para que durante tres días reciba la despedida de sus compatriotas, entre ellos familiares, amigos y autoridades. Miembros del cuerpo diplomático también acudieron al acto en memoria del maestro nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, cuya fama por sus pinturas y esculturas de formas voluminosas llevó el nombre de Colombia por el mundo. En el homenaje, su hija Lina Botero tomó la palabra en nombre de la familia para agradecer la forma en la que el país y el gobierno han recibido de vuelta a uno de sus hijos favoritos. Decían que él era el más colombiano de los colombianos y no podría estar más de acuerdo. A pesar de haber vivido casi la totalidad de su vida fuera de Colombia, él llevaba el país firmemente inscrito en su corazón. Él decía que para ser universal hay que primero ser local, porque al tocar las raíces de su tierra, toca también las fibras más profundas y comunes a todos los seres humanos. Este acto es el primero de una serie de homenajes que Botero recibirá a lo largo de los próximos días también en su natal Medellín, antes de su viaje definitivo a Europa, donde será sepultado en la localidad italiana de Pietrasanta al lado de su esposa, la artista griega Sofía Bari.